El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y querencia exagerada. Se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. ¡Suscríbete al canal! Nos juntos nos gozamos la vida, paso a paso, construyendo desde el amor, paso a paso, para hacernos la vida mejor. Bienvenidos a Paso a Paso, activen sus neuronas, despierten el cerebro porque hoy iniciamos otro capítulo más, otro paso, otro trayecto por este camino, por la paternidad, la crianza, la maternidad, construyendo hogares con la compañía de todos ustedes y tratando de resolver tantas inquietudes que nos hacemos todos los días como padres. Cuando la actividad electrodérmica, según la estrategia presocrática clásica, altera la sensibilidad cognitiva, nos preguntamos si la neuroplasticidad puede responder a esa pregunta que nos hacemos todos los padres diariamente. ¿Cuál de los hemisferios cerebrales de nuestros hijos es el más bonito? No, sin duda esa pregunta nos la hacemos todos los días, todos los padres. Oiga que usted no. Sí, no, 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 con seguridad. Por supuesto, la presocrática clásica. ¿Cómo están? Bienvenidos, gracias por acompañarnos de nuevo aquí, estamos juntos, tejiendo hogares entre todos, todos los días, paso a paso y haciendo uso, provecho, que, ¿cómo se dice? Sí, nutriéndonos nosotros de todo ese conocimiento que llega este año al festival o más bien al Congreso, porque es como la entrada al gran festival de Buen Comienzo. Están en el Congreso Internacional de Buen Comienzo y de allá nos llegan invitados, expertos que vienen a nutrir este sed con todo su conocimiento, con su trayectoria, con sus años de estudio, con su experiencia que comparten con nosotros. Una asistencia masiva, masiva, una respuesta muy bonita de toda la ciudad, de muchos habitantes de Medellín que quieren todos los días ser mejores padres y hacen su mejor esfuerzo. Otro montón de docentes que quieren cada día hacer mejor su labor, otro montón de cuidadores que tienen niños a cargo que se preocupan por hacerlo de la mejor manera y eso nos llena de felicidad. Pero como no hay cupo para todos, pues los traemos a este sed para que el mensaje se replique e inunde todos los hogares de esta ciudad y cada vez seamos mejores en lo que hacemos con los niños, porque no son el futuro, son el presente, como dice una frase por ahí. Así es, Moni, y afortunados nosotros, ustedes que están frente a las pantallas, de tener hoy la oportunidad de comunicarse con uno de estos expertos, un verdadero cerebro del tema que vamos a tener hoy en Paso a Paso. Dos, seis, ocho, sesenta, treinta y tres, para que se comunique, nos cuenten sus experiencias, sus inquietudes, se valen llamadas de padres, de abuelos, de cuidadores, de profesores, porque hoy vamos a aprender mucho, mucho de este tema. ¿Y quién nos ha preguntado cómo hacer que su hijo sea más inteligente? ¿Cuántos mitos hay alrededor del cerebro? ¿Que si estrenamos el cerebro? ¿Que si lo utilizamos todo? ¿Que si hay partes del cerebro que nunca se utilizan? Pues, muchas de esas inquietudes las podremos resolver hoy también. ¿Y cuántos nos han dicho, úselo, para que lo tiene, lo tiene de adorno? Pues, ¿será que sí, muchos lo tenemos de adorno? ¿O será que no lo hemos sabido explotar? ¿Que existen diferentes maneras de acercarnos al conocimiento? ¿Que puede ser un poco más productivo? Bueno, ya, digamos, hicimos un programa anterior y no llegamos crudos a este tema de la neurociencia, que todo tiene que ver con el desarrollo del cerebro de los niños, otro de nuestros programas. Hoy, digamos que trataremos de integrar todo esto porque, como Leo decía, tenemos al cerebro del tema que estará con nosotros en minutos. Antes, vamos a ver este video para quienes no lo han visto, pues, es como la máxima expresión en donde se conjugan neurociencia, neuroeducación, inteligencia emocional, inteligencias múltiples y todo lo demás. ¿Conociste el hijo de Nancy? Sí, claro. ¿Sabes quién es el hijo de Nancy? Pero, por supuesto. ¿Ustedes lo conocen? ¿El hijo de Nancy? ¿El hijo de Nancy? Véanlo. Soy el resultado de lo que una gran mujer quiso hacer de mí. ¿Quién tuvo el mejor cerebro ahí? ¿Tomás Alvarez o no la mamá? No, pues, ella tenía un pH de neuroeducación, eso sí, sin duda, y a mí se me erizan los pelos de solo conocer esa historia de esta. Qué bonito, ¿no? De esta bonita manera como lo cuentan así en este video. Y, pues, creo que tiene todo que ver con nuestro tema de hoy. Sin más preámbulos, para sacarle la leche hoy al experto, aquí está, el experto. Está con nosotros hoy Jesús Guillén. Tiene, además, un blog que se llama Escuela con Cerebro. Tiene un posgrado en neuroeducación de la Universidad de Barcelona, máster en neurodidáctica, la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, libros, neuroeducación en el aura y neuromitos en educación. Su eminencia, Jesús Guillén. Gracias, Lerón. Buenas tardes, bienvenido, Jesús. Qué bueno tenerlo acá en Paso a Paso. Muchas gracias, es un placer compartir con todos vosotros y con toda la ciudad de Medellín, que es tan entusiasmada. Primera vez en Medellín. Primera vez. ¿Qué tal? ¿Y qué tal el ambiente allá? Fantástico. No por la ciudad, que es bellísima, sino por sus gentes, por compartir experiencias, por ver esos maestros, esos educadores tan apasionados, que van a mejorar la educación y van a transformar y mejorar también la sociedad. Ese es el gran reto y objetivo. Así es. Ese es su público objetivo, los docentes, ¿no? Bueno, en lo que es el festival, en el congreso del festival, hay educadores en general. Hay profesorado, hay maestros de las primeras etapas educativas, pero bueno, también hay otros profesionales, psicólogos, que también participan en el proceso de transformación y mejora de la educación, sin olvidar a las familias, que son básicas, por supuesto. ¿Y quién es Jesús Guillén? ¿Qué hace? ¿A qué se dedica? Bueno, yo... Leo nombró un montón de títulos y de estudios, pero eso en palabras que todos entendamos, ¿qué es? Si nosotros nos dedicamos a la investigación de lo que llamamos neuroeducación, y la pregunta que nos plantearemos es, ¿qué es la neuroeducación? Es un enfoque integrador, transdisciplinar, en el que confluyen los conocimientos suministrados básicamente por las neurociencias, debido al desarrollo de las tecnologías de visualización cerebral en los últimos tiempos. Ahora podemos analizar el cerebro calculando, leyendo, cooperando, visualizando, imaginando, todas ellas, pues, tareas que se realizan normalmente en el aula, en el contexto educativo. También de la psicología, de la pedagogía. Eso más o menos es después de muchos estudios que tiene la ciencia de años, que ha logrado medio entender cómo funciona el cerebro, sacarle provecho para que aprendan mejor los niños. Por supuesto, el objetivo es mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje, basándonos en lo que vamos sabiendo sobre el funcionamiento del cerebro. A nadie se le ocurre si tuviera que diseñar unos guantes, no conocer cómo funcionan, cómo se mueven los dedos de la mano. Sin embargo, en educación normalmente ha quedado relegado a un segundo plano lo que es el cerebro, el funcionamiento, y es el órgano imprescindible para el aprendizaje. ¿En qué momento te pasó? ¿Por la cabeza? ¿Por el cerebro meterte en este cuento? Bueno, fue hace muchos años, porque yo provengo de la física. Entonces, me han hecho muchas veces la pregunta, ¿cuándo llegó la neurociencia? Pues se fue fraguando con el paso de los años hace un tiempo ya. Vimos que realmente había interés por divulgar ciencia, teníamos intereses educativos y nos acercamos a estas cuestiones que creemos que son importantísimas en el proceso de mejora educativa. Usted es de los que ya nos acaba de decir, asegura que para conocer un poco o para entender cómo funciona el tema de la neurociencia y aplicarlo por supuesto a nuestros hijos, que es lo que nos tiene aquí todos los días avanzando un paso más, primero hay que conocer el desarrollo del cerebro y sin duda nos tomaría, pues yo creo que todos los programas que llevamos hasta ahora, saber cada cosa del cerebro, cómo funciona, lo que han logrado descubrir y lo que falta aún por descubrir, pero ¿cuál es la base del funcionamiento del cerebro de la que todos los que tenemos niños a cargo deberíamos partir? Hay muchas cuestiones que no sabemos todavía sobre el funcionamiento del cerebro que es un órgano complejísimo, vamos conociendo otras muchas. Si tenemos que identificar el factor más importante que ha descubierto la neurociencia en los últimos tiempos, sería el emocional, no podemos separar, ya sabemos, las cuestiones emocionales de las cognitivas, es decir, la emoción es imprescindible en la toma de decisiones, la emoción es imprescindible en el aprendizaje, la educación emocional es básica en el proceso de aprendizaje en cualquier etapa educativa y también en el desarrollo inicial con las familias. Por lo tanto, antes salía en el vídeo el tema de las expectativas, se ha visto que las expectativas tanto del alumno, del estudiante sobre su propia capacidad como las expectativas del educador, del profesor sobre la capacidad del niño o del estudiante son básicas, tienen una incidencia bárbara en el aprendizaje y esto está relacionado directamente con el funcionamiento de las emociones. ¿Y entonces cuál es la delgada línea que separa esos dos temas, la educación emocional y la neurociencia? ¿O básicamente las conjuga y las pone al mismo nivel o en qué se diferencia? Sí, bueno, la neurociencia nos suministra información relevante sobre el funcionamiento del cerebro y se ha comprobado que esas emociones son básicas en los procesos de aprendizaje, es decir, que no podemos separar, como se ha hecho tradicionalmente, lo cognitivo de lo emocional, que son mucho más importantes las emociones de lo que creíamos años atrás. Esa es, digamos entonces, la base, que no podemos separar la razón de la emoción y que esa sincronía, ese trabajo en equipo son fundamentales para desarrollar todo el potencial del cerebro de un niño, que es lo que hoy nos tiene aquí, pues en general de todos, pero básicamente el de los niños. Eso como base única para todos. Pero usted también asegura que cada cerebro es único, que es como la nariz, como la boca, como los rostros de las personas. No hay un cerebro igual a otro. Eso es otro descubrimiento muy, muy importante. Cada cerebro es único y singular, como los rostros. Pero no solo eso. Cuando se han analizado los escáneres cerebrales, se ha visto que el 90% de los cerebros presentan anormalidades. Lo del cerebro normal es un mito. Por lo tanto, eso tiene muchas implicaciones educativas, porque sugiere que debemos tener en cuenta la diversidad. La diversidad en el aula, que todos aprendemos a un ritmo diferente. El cerebro normal viene siendo la normal. Exacto. La normalidad es la norma. Pero eso se tiene en cuenta en los entornos educativos, eso se tiene en cuenta en el aula. Normalmente, ¿qué hacemos? Enseñamos a todos de la misma forma, los evaluamos de la misma forma, pero las investigaciones lo que están revelando es que cada niño, cada niña, aprende a su ritmo. ¿Tenemos en cuenta esas particularidades en el aprendizaje de los niños? Ese es el gran reto, uno de los grandes retos educativos. Y cada uno como padre con la inquietud de cómo atender a las necesidades del cerebro, de ese hijo, si a veces no conoce uno ni las necesidades de su propio cerebro. Vamos a ir a la línea y seguimos hablando con Jesús. Está Patricia, 268-6033, mamá de David. Patricia, bienvenida paso a paso. ¿Cómo estás? Hola, Leo. Muy bien. ¿Cómo han estado? Muy bien. Contento de escucharte y de tener hoy la posibilidad de contar con Jesús aquí. ¿Qué nos quieres compartir o preguntar? Pues yo quiero preguntarle a Jesús, el experto, ¿qué es lo más...? O sea, yo tengo un niño de cinco años y me gustaría saber qué es lo que ellos aprenden primero, si leer o escribir. O sea, ¿qué se le puede enseñar primero? ¿Las vocales, el abecedario? ¿O me voy mejor por las matemáticas, a escribir, a sumar eso? Esa es mi inquietud. Muchísimas gracias. Gracias, Patricia, por participar y me encanta la pregunta porque me va a gustar más la respuesta. Gracias, Patricia. Muy, muy interesante. A veces nos perdemos en las cuestiones sobre el conocimiento y lo que están revelando las investigaciones es que tanto el exceso como el defecto perjudican. Más no es mejor en el aprendizaje inicial de los niños. La pregunta es, ¿cuál es la edad inicial para que aprendan a leer? Pues no hay ninguna edad específica. Para cada niño será diferente. ¿Qué es lo primero que hay que aprender? Pues tampoco hay que, quizás tendremos que replantear un poco la pregunta. Lo que se ha visto es que las carencias a nivel afectivo, a nivel emocional, perjudican el correcto desarrollo del cerebro de los niños. Se ha visto que el estatus socioeconómico de la familia condiciona el desarrollo de la corteza cerebral. Por lo tanto, el estrés que está asociado al exceso perjudica. A veces queremos más, que aprendan muchas cosas. No. Lo importante es que en un entorno seguro vayan aprendiendo el qué. Vayan integrando la información sensorial, motriz, especialmente en un entorno natural, no encerrados bajo cuatro paredes. ¿Y qué es lo primero que tienen que ir descubriendo? Pues los bebés ya tienen una capacidad de asombro, unas condiciones altruistas. Eso se va integrando a través del juego libre. Así es como van desarrollando ese funcionamiento ejecutivo los más pequeños. No nos tendríamos que perder en conocimientos específicos, que si matemáticas, que si no. Lo importante para los pequeños, para que vayan desarrollando su cerebro, es que jueguen, jueguen de forma libre, que vayan descubriendo el mundo que les envuelve. Y nosotros, los adultos, los vamos acompañando en ese proceso, siempre sin sobreprotección, fomentando la autonomía. Tema del que hablamos ayer, ¿no? Con Diana Leiva, con el rol de la familia en el desarrollo de los niños. El de acompañar, el de guiar, el de supervisar un poco los procesos, más que estar imponiendo reglas y parámetros. Ellos van a su ritmo, eso está clarísimo, y frente a la respuesta de él aprenderá a leer y a escribir cuando esté listo para saber leer y escribir. ¿Y qué pautas o qué pistas nos sirven a los educadores y a los padres para entender que está listo para X o Y cosas? Bueno, eso hay que verlo con el proceso de desarrollo de los niños. Nosotros lo que nos tenemos que encargar es de suministrar los estímulos adecuados para que ese cerebro vaya desarrollándose de forma normal, pero sin excesos, sin excesos. De hecho, se ha visto que en ciertos casos del espectro autista hay un exceso de sinapsis, de conexiones neuronales. Los excesos también son malos. Y cuando queremos enseñar muchas cosas a los pequeños, lo que les podemos provocar es un estrés que es muy perjudicial para el desarrollo de esa corteza frontal, que es lo que realmente nos diferencia a los humanos de otras especies. Por lo tanto, es muy importante, sí, suministrar estímulos adecuados, hablarles. La riqueza del vocabulario es muy buena, acompañarles, pero que vayan descubriendo a través del juego. Es muy importante en esos primeros meses que vayan integrando lo sensorial con lo motriz en ese aprendizaje inicial. Digamos que el grueso de este tema o el gran mensaje que usted trae a través de todos los estudios de neurociencia es transmitir el mensaje de que como cada niño es diferente, como cada cerebro se desarrolla a su ritmo, pues la educación, sea en la escuela o sea en la casa, cuando tocan la casa, básicamente los primeros meses, pues no puede ser igual para todos los niños. ¿Y con qué herramientas descifran los maestros o los padres cuál es la educación adecuada para cada niño o cuál es el ritmo de cada niño o qué puede exigirle a un niño y al otro no? Y pasa con el primero y el segundo hijo que sorprenden por su diversidad y por sus diferencias. Las comparaciones pueden ser muy perjudiciales. Básicamente en el aula lo que hacen los maestros es observar la conducta, el comportamiento. ¿Se relacionan de forma normal los pequeños con otros compañeros? Eso es muy importante. La cuestión socioemocional para detectar que no haya ninguna problemática. Pero claro, ¿a qué nos referimos? A las cuestiones motrices. ¿Se va desarrollando poco a poco esas condiciones motoras del pequeño? El hablar, pues estamos básicamente programados para hablar de forma natural. El leer ya es una cuestión diferente. Hay que aprenderlo. Se tienen que reciclar toda una serie de regiones específicas del cerebro y eso ya cuesta más. Pero se ha visto que los pequeños con poquitos meses son capaces de diferenciar grupos de diferentes cantidades. Ya tienen de alguna forma un sentido numérico innato. Nosotros lo que tenemos que ir es fortaleciéndolo, suministrándole pequeños retos donde hagan, que normalmente no suelen hacer, estimaciones, aproximaciones, poquito a poco. Y así van desarrollando ese sentido numérico del que tienen ciertas condiciones también innatas. Eso lo hace pensar a uno que la neuroeducación, básicamente, el ponerla en práctica, ahora que se tiene más información, va a marcar un antes y un después en la educación. Para irnos al corte, con esa claridad, ¿cuál será el antes y cuál esperamos que sea el después? Es difícil responder a la pregunta. Lo que se está viendo es que hay algo que es imprescindible, que es el buen desarrollo ejecutivo del cerebro. ¿Qué son las funciones ejecutivas del cerebro? Aquellas que nos permiten planificar, tomar decisiones adecuadas, asociadas al autocontrol, a la atención, a esa memoria de trabajo que nos permite conversar, resolver problemas. Se ha visto que cuando mejoramos esas funciones ejecutivas, eso tiene una incidencia, no solo en el rendimiento académico del alumnado, sino también en el bienestar personal, en el desarrollo integral de la persona. La pregunta que nos planteamos y cómo podemos hacer, cómo para incidir de forma positiva sobre estas funciones. Pues vamos a lo mismo. Adele Diamond, que es una neurocientífica que lleva investigando estas cuestiones, sugiere, plantémonos, ¿qué es lo que perjudica el desarrollo de la corteza frontal del cerebro? Al desarrollo de estas funciones ejecutivas que son tan importantes, la mala salud, el estrés, la soledad, ¿qué podemos hacer para incidir positivamente sobre estas funciones ejecutivas? Pues que los niños, no solo los niños, también los adolescentes, que compartan, que jueguen, que canten, que bailen, que se muevan. Es decir, ¿qué importantes son esas disciplinas tradicionalmente consideradas como secundarias? Esa educación física, esa educación emocional, el juego, esa educación artística. Si quieres mejorar el autocontrol de tu hijo, apúntalo a teatro. No hay nada mejor para trabajar las funciones ejecutivas. Tienen que esperar su turno, control inhibitorio. Tienen que recordar el papel, memoria de trabajo. Si el compañero se equivoca, se tienen que adaptar a la nueva situación, flexibilidad cognitiva. Y todo además en un contexto social. Nuestro cerebro, aparte de ser muy plástico, es social. Bueno, creo que tema próximo, los niños y el teatro. Muy bien. Pero aquí vamos a la hemisferia izquierda, me están diciendo que vamos a un corte, muy cortico. Y ya venimos a paso a paso con la frase. Nos vamos a una frase precisamente de nuestro invitado hoy, de Jesús Guillén, que nos dice lo siguiente. La neuroeducación constituye una nueva mirada, flexible, positiva, optimista, porque está en consonancia con diversas metodologías de aprendizaje activo y porque fomenta el desarrollo de competencias para la vida. O mejor dicho, es la propia vida. Ya regresamos a paso a paso. ¡Suscríbete al canal! La línea está abierta, 268-6033. ¿Cuánta actividad cerebral hay en todos los pocos 20 segundos de Santiago, con la música y la baqueta? A pesar de todo lo que Jesús hoy sabe, ya nos ha demostrado que aquí sabe, Él muy humildemente habla de solo tres cosas que aprendí. Que ya hemos hablado aquí, digamos ampliamente de una de ellas, que es Sin emoción no hay razón. Otra de ellas es, el futuro pasa por la neuroeducación, dice usted. Y la tercera es, los tiempos cambian. ¿Qué significan básicamente esos tres aprendizajes? La educación emocional es imprescindible para el aprendizaje. Cuando se analiza el cerebro de personas ante contextos emocionales positivos y negativos, se comprueba que ante contextos emocionales negativos se activa la amígdala, una región que interviene ante miedos, temores, pero ante contextos emocionales positivos se activa el hipocampo, una región del cerebro que interviene en los procesos de memoria y aprendizaje. Y permite a los participantes de los experimentos recordar mejor la información. Es básico generar climas emocionales positivos, en el aula o en cualquier contexto educativo. Pero claro, la educación emocional, cuando se han analizado los programas escolares que implementan estas competencias y las van trabajando de forma continuada, se ha observado que hay una mejora de estas competencias, mejora de autorregulación, autoconciencia, empatía, asertividad, pero que también tienen una incidencia en el rendimiento académico del alumnado. Si el estudiante sabe controlarse, eso tendrá un beneficio a todos los niveles, académico, personal, eso es muy importante. Por lo tanto, la educación emocional es básica, pero en el aula siempre parte de la formación del profesorado y hay que hacer participar también a las familias en el proceso. Qué importante lo que hablábamos antes de las expectativas. Cuando etiquetamos a los pequeños y les decimos, lo has hecho muy bien porque eres muy listo, les estamos perjudicando. Lo has hecho muy bien porque has trabajado bien. Es importante elogiarles por el esfuerzo, no por la capacidad. Elogiar el proceso. Claro. Y eso está relacionado con cuestiones emocionales, el poder de las expectativas positivas. Eso es muy importante. Las emociones son básicas. Por otra parte, respecto a la neuroeducación, pues es imprescindible conocer estos procesos del funcionamiento del cerebro que tienen una incidencia directa sobre el aprendizaje. Todas estas investigaciones y las aplicaciones prácticas en el aula que estamos identificando, hay que comunicarlas. Hay que comunicarlas a todos los educadores, a los maestros, pero también a las familias. Tienen que conocer esta información para así nos podamos alejar de esos neuromitos que están tan arraigados en entornos educativos. ¿Cuáles son los neuromitos? Si ahora comentamos, si quieres comentamos la tercera. Sí, claro. Los tiempos cambian, naturalmente. Los tiempos cambian y hemos adaptado la educación a las nuevas necesidades. Yo hace poco entré en una clase de pequeñitos, de tres años, y había una distribución de las mesitas y de las sillas en filas y columnas, como hacemos con los adolescentes. Ha cambiado la estructura de la clase. Hace poco entré en una universidad que me invitaron y era la misma distribución, el profesor explicaba de la misma forma que me explicaron a mí. No ha evolucionado en muchos aspectos la educación. Sí que hay muchas cosas buenas que se están haciendo y que hay que amplificarlas, que hay que compartirlas. Hay muy buenos profesores que están innovando mucho y hay que conocerlos. Y esos son los que tienen que ser los impulsores del proceso de transformación y mejora educativa. Y en cuanto a los neuromitos, pues hay muchos. Creemos que solo trabaja, por ejemplo, el 10% del cerebro cuando se analiza el cerebro, trabaja el 100% de forma integrada, de forma holística, a pesar de que existan regiones específicas que intervienen en funciones concretas. Pero las funciones cognitivas que intervienen en la educación requieren una asociación de diferentes redes, circuitos cerebrales. ¿Todo el tiempo estamos utilizando todo el cerebro? Durmiendo también, incluso durmiendo, y esto lo tienen que saber las familias. El sueño es un proceso imprescindible. Hay una actividad enorme a nivel cerebral durante el sueño. Y se ha visto, se ha comprobado, que existe una especie de regeneración neuronal que nos permite ir consolidando lo que hemos aprendido durante la vigilia. Es más importante de lo que creíamos el sueño. Y muchas veces hemos identificado que tanto los pequeñitos, los niños, como los adolescentes no duermen las horas adecuadas. Hay otros muchos mitos, por ejemplo, el de que creemos que podemos educar el cerebro izquierdo, el cerebro derecho en personas sin ningún tipo de patología exclusiva. Pues se ha visto que disponemos de un cuerpo calloso que va conectando la información entre los dos hemisferios. Por lo tanto, no podemos estar... Trabaja el cerebro de forma integrada, de forma holística. No podemos educar el hemisferio izquierdo o el hemisferio derecho. Ni educar ni estimular. Un ejemplo sencillo es cuando las personas proponen esos ejercicios para que utilicen ambas manos. ¿No se estimulan los procesos? Pongo un ejemplo muy claro que normalmente se dice que el lenguaje está lateralizado hacia la izquierda. Sí, hay regiones concretas del hemisferio izquierdo que son especialmente importantes. Pero en determinados casos, cuando imaginamos, cuando escuchamos una metáfora, pues también intervienen regiones del cerebro correspondientes al hemisferio derecho. O se cree que la creatividad depende solo del hemisferio derecho. Pero el proceso creativo, que es un proceso cognitivo complejo, requiere la participación de circuitos, de redes neurales de los dos hemisferios. Por lo tanto, tendríamos que erradicar esa idea de que tenemos dos hemisferios totalmente independientes. Entonces, en la gran mayoría de las personas hay un trabajo conjunto y eso es lo importante. El cerebro es multisensorial y lo que tendríamos que hacer es ir integrando de forma natural en cualquier tarea todos los sentidos. Lo visual, lo auditivo, lo táctil, todo a la vez. Esa será la mejor forma de aprender. Maravilloso. Apasionante tema. Lo importante es que se conecte otro cerebro a nosotros a este programa. Ya mismo, Paola está ahí, mamá de María Clara. Paola, bienvenida paso a paso. ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias. ¿Y ustedes? Muy bien, contentos de escucharte. Adelante, te escuchamos. Quisiera hacer una pregunta. Yo tengo una niña de 5 años con síndrome de Down. ¿Cómo se desarrolla el cerebro de un niño con síndrome de Down? ¿Y cuáles pueden ser, por ejemplo, las consecuencias de una sobreestimulación? ¿Cuándo saber qué cantidad de estimulación es buena o mala? Es como más o menos la inquietud, ahorita escuchando lo que hablaba de los niños con autismo. Entonces, ¿cómo podría yo conocer un poquito más del cerebro de mi hija? Paola, muchas gracias. Bueno, es difícil, pero lo que está claro es que desde la perspectiva neuroeducativa, la escuela tiene que ser inclusiva. Tienen que aprender niños o estudiantes juntos siendo totalmente diferentes. Ese es un gran reto educativo. Entonces, dentro de la obra, tienen que compartir cerebros diferentes. Todos, todos tienen que estar ahí. Así es como funciona la sociedad. Y si queremos mejorar la sociedad, tenemos que empezar integrando estas cuestiones en los entornos educativos. Esto es básico e imprescindible. Y esto es beneficioso para todos los niños, para todos los adolescentes, no solo para unos pocos. Esa es como la primera gran pelea, entonces, que tiene que dar ella en cuanto a su preocupación con el desarrollo de su hija, ¿no? Que la incluyan. Claro, es que tenemos varios problemas. Hacemos el intento para atender la diversidad en el aula. Estamos hablando de que cada cerebro es único y singular. Sin embargo, conviven de forma normal estudiantes diferentes. Normalmente lo que hacemos es muchas veces, y eso es muy dañino, los separamos. Eso es muy malo. Esto es... Queda uno pensando en la pregunta, sobre todo, que hace la televidente, y es, ¿cómo evaluar que lo estamos haciendo bien? Es complicado también, ¿eh? Evaluar la incidencia sobre el aprendizaje, pero la pregunta que nos tendríamos que plantear es, ¿para qué educamos? Desde la perspectiva de la neuroeducación, asumimos un aprendizaje más allá de lo académico. Un aprendizaje desde y en para la vida. Eso tendría que ser lo básico. Pero muchas veces los contenidos curriculares están totalmente descontextualizados. Qué importante es trabajar estas competencias socioemocionales y no hay nada mejor que hacerlo con niños totalmente diferentes. No hay nada más enriquecedor. Y hay escuelas innovadoras que están haciendo este intento y realmente están obteniendo resultados importantes. Más allá de los resultados académicos, que yo creo que tenemos claro que no son palabras sinónimas. Resultado académico no siempre conlleva aprendizaje. Y ha habido varias investigaciones al respecto. Jesús, pero bueno, uno como padre, yo te escucho hablar y uno dice, bueno, voy a sacar a los hijos míos de tanto curso. Le voy a cargar de arte, lo voy a acompañar más, voy a buscar un entorno más. Pero todos, papá, nos hacemos una pregunta en cualquier parte del mundo. Yo puedo lograr que mi hijo se concentre más, que ponga más atención, que sea más atento. Sí, a veces queremos, es complicada la labor educativa para todos y no hay soluciones únicas, eso está claro. Muchas veces lo que tenemos que hacer es echar mano del sentido común, no nos compliquemos. Ahora bien, lo que se ha visto es que hay una atención, llamada atención ejecutiva, que es imprescindible, que permite a los niños y a los adolescentes estar concentrados en una tarea, inhibiendo estímulos irrelevantes. Es la atención que permite, por ejemplo, a los estudiantes seguir el hilo de la explicación del profesorado. La pregunta que nos planteamos, como dices tú, Leo, ¿podemos mejorar esta atención ejecutiva ligada a la concentración? Pues se están analizando estrategias. Hay programas específicos, computarizados, donde los pequeños, a través de tareas de discriminación visual, integrando el componente lúdico, van mejorando esta atención ejecutiva. Esto es difícil llevar a la práctica, pues, al aula o al contexto familiar. Sin embargo, hay otras dos estrategias que el máximo exponente de la investigación sobre la atención, Michael Posner, sugiere que se deberían utilizar. Una de ellas es el ejercicio físico. ¡Fantástico el ejercicio físico! Se segrega en toda una serie de moléculas, ese BDNF, que interviene en procesos asociados a la plasticidad sináptica, mejores conexiones neuronales, más neuronas, neurogénesis, más sangre, más glucosa, a las neuronas para su funcionamiento cerebral. A los niños les va genial hacer parones durante la clase de cuatro minutos. Parones para que se puedan mover. Los estudiantes pasan muchísimo tiempo en situación pasiva, sentados, no es adecuado para el cerebro. El ejercicio es imprescindible. El movimiento. Como padres, bueno, vamos a promoverlo. Tenemos tendencia a llevarlos a la escuela en el carro. No, no se mueven, no. Estamos, de alguna forma, promoviendo el sedentarismo. Y no es lo más adecuado a nivel cognitivo. Esta es una, el ejercicio, el movimiento, la actividad. Otra, el mindfulness, la atención, pena. Estas técnicas asociadas a la relajación, a la meditación, se han visto que cuando se integran, sobre todo, los programas de educación emocional, mejoran circuitos asociados a estos procesos atencionales. Y mejoran también, es una estupenda forma, también el ejercicio para combatir ese estrés inadecuado. Un poquito de estrés va bien, pero el estrés prolongado perjudica el buen desarrollo, el buen desarrollo de la corteza prefrontal. Por lo tanto, para la atención, movimiento, ejercicio y relajación. Con los pequeños les va genial, también con los mayores. ¿Cuál es la mirada de la neuroeducación con respecto a la memoria de los niños? Bueno, cuando hablamos sobre memoria, al profesorado, a los educadores, pues se quedan decepcionados. Pero de qué estamos hablando cuando hablamos de memoria, porque existen diferentes tipos de memoria. No podemos aprender sin memoria, pero claro, hay que hacer un uso adecuado de esos diferentes tipos de memoria. Hay una memoria que se llama implícita, asociada a los hábitos. ¿Cómo aprenden los pequeños a escribir? Practicando. ¿Cómo aprendemos a montar en bicicleta? Practicando. No se puede verbalizar. Cuesta adquirir, pero una vez adquirida, rígida, una memoria rígida. Pero luego hay una memoria explícita, que requiere otro tipo de procedimientos. Es la que nos permite resolver problemas, requiere un procedimiento más asociativo o relacional. Ahí intervienen otro tipo de regiones cerebrales. A corto plazo, la corteza prefrontal. A largo plazo, el hipocampo, para ir consolidando estos conocimientos. Yo puedo aprender a escribir practicando, memoria implícita, pero luego las reglas ortográficas es un aprendizaje explícito. En cada situación se utiliza una memoria u otra. Lo bueno es ir integrando, dependiendo de la situación de aprendizaje, el tipo de memoria. Lo que está claro es que para mejorar o para hacer un uso adecuado de la memoria, se ha visto que hay técnicas de estudio y de aprendizaje que se han analizado en el laboratorio. Y las más importantes están asociadas a las buenas preguntas. Hagamos reflexionar a los pequeños, suscitar la curiosidad. Pero que no sean preguntas cerradas, que sean preguntas abiertas. ¿Verdad que jugaste con Manolito? No. ¿Con quién jugaste ayer? Que puedan explayarse. Que puedan... Eso me gusta, Jesús, porque aquí la memoria numérica funciona muy bien. Los celientes todos se saben el 268-6033, que es el número de nuestra línea. Y una pregunta abierta, importante, la que hace Nubia, que se comunica con nosotros. Nubia, bienvenida. Buenas tardes. Buenas tardes, te escuchamos. Buenas tardes. Muchas gracias. Buenas tardes. Feliz con el programa. No me lo pierdo. Pues leo como bastante de todos estos temas, pero estoy con el profesor feliz, con el maestro, pues. Pero la pregunta mía es como más específica. Tengo un nieto de nueve meses que lleva prácticamente nueve meses sin dormir, él y la mamá. Y los médicos dicen que es normal. Entonces, yo como enfermera me parece que es inaudito. ¿Qué se puede hacer a eso que tendría? Gracias, Nubia. Es importante en la adolescencia, pero en la primera infancia, pues, tanto más. Pues la recomendación es entonces que busque segundas opiniones porque algo anda mal. Muchísimas gracias por participar. Es momento de hacer un corte al que nos vamos con nuestras grandes citas pequeñitas. Y ya regresamos para terminar de aprovechar este súper experto que hoy nos deleita con su conocimiento aquí en Paso a Paso. Grandes citas pequeñitas. Estaban jugando fútbol en el parque. Y yo tomaba, ay, papá, está muy oscuro. Claro, hijo, es que está de noche. Amén. Se queda pensando un rato y luego dice. Ah, papá, prende el sol. Divino. Y solucionamos esto. Prende el sol y seguimos jugando. Tomás de tres años nos comparte esta grandecita pequeñita. Muchas gracias. Ya volvemos. Ahí teníamos a nuestras pequeñinas, la orina Paulina, en nuestro Mamarazzi de Paso a Paso. Recuerden paso a paso arroba telemedellín punto TV. Es que hace poco me encontré esto en redes sociales que, pues, de hecho lo compartí. Dice una grandecita de un grande. Este sí es de un grande. Dice, yo a mi nieto le dije que estudie arte. El arte es lo único que las máquinas no van a poder reemplazar. Esto lo dijo un señor de unos 65 años en una cosa que se llama El Colectivo. Y ha sido como viral, de cierta manera. Que tienen que ver las artes con la neuroeducación y con el actual sistema educativo que les da como tan poca importancia. Que es una materia como de relleno, como diríamos acá. Sin embargo, hemos comentado antes, Mónica, de que para un buen entrenamiento ejecutivo, para un buen desarrollo de la corteza frontal, es imprescindible el arte. El arte es una necesidad para el cerebro. Porque abre el pensamiento, genera creatividad, la optimiza. Normalmente, en la escuela, en el aula, predominan las soluciones únicas. Pero en la vida real, cuando tenemos que resolver un problema, hay múltiples formas de resolverlo. En esas cuestiones ayuda el arte. Cualquier variedad artística es beneficiosa y tiene sus beneficios particulares. Música, el dibujo, el teatro, comentábamos antes. Pero no solo eso, sino que ayuda a los estudiantes a adquirir determinadas rutinas mentales imprescindibles. Y no solo eso, si tiene unos beneficios a nivel de competencias socioemocionales que son imprescindibles. Hemos visto adolescentes con apagones emocionales que a través del teatro, en ese contexto emocional, han mejorado muchísimo su autoestima. Pero claro, comentaba el señor, quiero que estudiarte. ¿Es la elección del pequeño? Porque si no es la elección, tenemos un problema. Es muy importante tener en cuenta los intereses personales de los niños, de los adolescentes, para facilitar la motivación. Porque si no estamos motivados, va a ser muy difícil que aprendamos. Jesús, perdón Mónica, pregunto una cosa. Aquí estamos interesados en nuestros hijos, en inculcarles el arte. Pero nosotros ya adultos podemos seguir desarrollando el cerebro. Si yo que nunca he cogido una guitarra, nunca he cogido un pincel, me propongo hacerlo ahora para a través del ejemplo, de la motivación. ¿Loro viejo sí aprende a hablar? Exacto, ¿Loro viejo aprende a hablar o no? Y tanto que sí. Otro de los grandes descubrimientos de la neurociencia es que el cerebro es tremendamente plástico. Está cambiando a nivel estructural y funcional como consecuencia del aprendizaje. Está claro que la plasticidad es mayor en la infancia, pero también en la adultez somos capaces de generar nuevas neuronas. El gran reto no es hacer cosas a las que ya estamos acostumbrados. El gran reto es la novedad. ¿Me cuesta bailar? Pues para el cerebro es fantástico que te apuntes en un curso de baile. ¿Te cuesta el tema lingüístico? Para el cerebro es una sorpresa y una novedad. Es un reto fantástico intentar aprender una nueva lengua. ¿Qué da cara? La cuestión depende de nosotros. Es que creo que lo vas a tener que anotar en un curso de matemáticas intensivo. Sí, sí, podemos. El cerebro que sea plástico es una puerta abierta a la esperanza, porque de alguna forma nos sugiere que debemos esperar la mejora de todos los niños. De todos. Y también nuestro cerebro es plástico. El aprendizaje por imitación es imprescindible. A los pocos minutos de nacer, el bebé ya es capaz de imitar determinados gestos de los padres. Nosotros somos referentes, tanto los padres como los maestros, las maestras. Por lo tanto, los primeros que tenemos que aplicarnos somos nosotros. Hablamos mucho de que los pequeños cooperen, pero... Y nosotros, los adultos, cooperamos. Nosotros decimos, los estudiantes tienen que ser creativos. Y nosotros hacemos el esfuerzo por ser creativos. El aprendizaje por imitación es imprescindible, tanto en el aula como en el contexto familiar. Por lo tanto, nosotros tenemos que dar ese paso a la sociedad. Es que quería preguntar por la segunda parte de la frase. Es lo único que la tecnología no podrá reemplazar y, evidentemente, convivimos hoy con la tecnología. ¿Qué dice la neurociencia de la... Bueno, esto se está analizando el cerebro. Lo que está claro es que los nuevos tiempos son los nuevos tiempos. Los recursos digitales, las tecnologías han llegado para quedarse. Eso está claro. No sabemos del todo cómo modifica nuestro cerebro. Lo que está claro es que lo modifica. Y, sobre todo, en las cuestiones atencionales. Se está viendo que, sobre todo los pequeños, pero también los adolescentes, les cuesta más aplazar la recompensa. Les cuesta más estar concentrados durante las tareas. Por lo tanto, también, en determinadas situaciones pueden ser útiles estos recursos digitales. En el caso de los más pequeños, no hay ninguna necesidad de utilizarlos. Los más pequeños, como comentábamos antes, qué bueno que puedan jugar, juego libre, en un entorno especialmente natural. Jesús, uno va cumpliendo años. Y uno dice que uno es joven por dentro. ¿El cerebro envejece como envejece en otras partes del cuerpo? Bueno, a ver, lo importante, siempre queremos... Se arruga. Siempre decimos que queremos tener un cerebro de menos edad que... No, nuestra edad es la que es. Lo importante es tener a nuestra edad un cerebro saludable. Y para que eso ocurra, es imprescindible suministrarle retos. Suministrarle ejercicio, suministrarle una buena nutrición, sueño. Esos factores que también hay que tenerlos en cuenta en los entornos educativos. Tanto en las escuelas como en los entornos familiares, por supuesto. O sea que tecnología en edades tempranas, cero. No hace falta. Es la gran duda de los padres. No hace falta, aunque tampoco tenemos que ser muy extremistas en este sentido. No es cuestión de tecnología, sí, tecnología, no. Hay que ser flexibles en todo. Pero para los más pequeños no necesitan para nada la tablet. Bueno, hay preguntas en redes. No las he leído, acaban de llegar, pero hablábamos en el corte justo de eso. Vengo, dice esta, se llama Melisa Robledo. Vengo haciendo desde los programas sobre Glendoman, aquí tuvimos esos programas, el método que estoy estudiando para implementar con mis dos hijos de 3 y 22 meses. ¿Qué dice la neuroeducación respecto al método? Pues la neuroeducación dice que está más cerca del neuromito que de la realidad. No existen evidencias empíricas que realmente soporten este tipo de teorías. Lo comentamos y lo explicamos con las evidencias correspondientes en el libro Neuromitos en Educación, donde dedicamos un capítulo específico a ese programa que se utiliza mucho, que es el Brain Gym, y que también está basado en la teoría de Doman y de Lakato. La pregunta que muchas veces nos planteamos es, ¿pero puede un programa que no tenga el respaldo empírico de las investigaciones científicas funcionar? Pues puede ser que sí, puede ser que sí, pero muchas veces no por las razones que promueve ese programa, que es lo que se analiza en las investigaciones científicas. Lo que se está viendo es que prácticamente todo lo que hacemos en el aula, bueno, en el contexto familiar, tiene una incidencia en el aprendizaje. Pero no nos interesa eso, nos interesa cuáles son las incidencias más altas. Dice Vero Madrid, soy la mamá de Luciana de dos años, ella tiene un trastorno de integración sensorial. Este problema, ¿por qué se da ahí? ¿Cómo se aborda desde la neuroeducación? Bueno, a ver, esto lo tiene que abordar el especialista, porque claro, no podemos analizar, pueden haber muchas variables que intervienen y seguir todo un procedimiento. Pero vuelve, ¿aplica el tema de cerebros incluyentes? Cerebro plástico. Muchas de estas dificultades se subsanan con mucha mayor facilidad en la infancia que no en la adultez. Ayer en la ponencia en el Congreso, compartíamos una imagen de un cerebro donde no aparecía, de una niña de cinco años, donde no existía hemisferio izquierdo. Se la había extirpado con cinco años debido a una epilepsia, prácticamente unos problemas impresionantes. Pues bien, esta niña con diez años, y eso que no tenía hemisferio izquierdo, el que interviene en el desarrollo del lenguaje, porque hay funciones, regiones específicas, con diez años hablaba dos lenguas y los problemas motrices que le habían ocasionado esa cirugía tan invasiva, los había prácticamente solucionado. Esto en la infancia es posible, en la adultez hubiera sido prácticamente imposible. Es que esta pregunta me hace preguntarme por ese diagnóstico cada vez más frecuente hoy en día en los niños del TDAH, el famoso trastorno por déficit de atención e hiperactividad, que terminan medicados y demás. Me gusta mucho una frase, mamá, no es que tengo TDAH, es que no me interesa. Muchas veces las cuestiones atencionales están relacionadas con el interés, si me interesa estar atento, si no me interesa... El TDAH se ha identificado como un trastorno a nivel cerebral, eso está claro. Lo que pasa es que la detección adecuada es un poco complicada y parece ser que hay un sobrediagnóstico. Todos tenemos la intuición de que muchos niños de estos revoltosos se les diagnostica TDAH sin... Luego está el problema de la medicación, que claro, se les suministra fármacos que tienen una composición química muy parecida a las anfetaminas, que funcionan, pero lo que se está investigando son procedimientos, porque claro, no se conocen los efectos a largo plazo de estos medicamentos. Lo que se está investigando son procedimientos alternativos para, a través de terapias cognitivo-conductuales, mejorar estas cuestiones. Lo que hemos visto es que los procedimientos que se utilizan en el aula son los que generan muchas veces déficits atencionales. Porque ese mismo pequeño que no está atento ante la explicación en clase, puede pasar un montón de tiempo con su videojuego o su juego favorito. Entonces, en el caso de los pequeños o de los adolescentes con TDAH, se han visto estrategias muy interesantes. Los parones durante las clases les va genial. El deporte les va genial. Y en el caso específico del TDAH, el taekwondo, por ejemplo, las artes marciales, donde confluyen los beneficios del ejercicio físico para el cerebro, especialmente aeróbico, con la necesidad de estar concentrado ante movimientos concretos, se ha visto que producen beneficios sobre la autorregulación de estos niños y adolescentes, que es el gran problema del TDAH. Desafortunadamente se va acabando el tiempo, y como dice Jesús en una de sus conferencias, el tiempo es el gran enemigo de la educación, ¿no? Se nos va acabando el tiempo del programa. ¿Viene bien para el cerebro dejar un poco esos afanes, esos recorres de cada día, no? Y tanto que sí. Pues bien, es un gran reto, entonces, el que se planteaba para la educación. Yo no sé si en términos numéricos pudiéramos plantearlo, como que tiene que ser un poco más personalizada. Sí, totalmente. Pues de acuerdo a las necesidades de cada niño y a los intereses de cada niño, y tal cual yo veo el modelo hoy, es una profesora casi que por un montón de muchachitos, y se complica la cosa. Qué bueno que puedan cooperar, que les permitamos cooperar a diferentes maestras o maestros dentro del aula. Eso lo están haciendo escuelas innovadoras, más de un profesor dentro del aula, para atender esas necesidades específicas. Y sobre todo, plantearles alternativas a la clase magistral, que puede ser útil en determinadas situaciones. Que puedan trabajar en proyectos, cada uno a su ritmo. Sobre todo, vinculados a situaciones reales, como esos proyectos APS. Aprender haciendo un servicio a la comunidad. No hay proyecto más fantástico que esto. Bueno, pues creo que un tema bastante apasionante. Mucha teoría hoy, paso a paso, de la mano de Jesús Guillén, todo un experto en el tema. Así que mañana avanzaremos un paso más hacia la práctica. Y tendremos aquí ejercicios de neuroeducación, justamente, que hoy se plantean, para ir expandiendo esa emoción y razón que deben ir de la mano. Así es. Nos vemos mañana. Mil gracias, Jesús Guillén, por acompañarnos. Muchísimas gracias. Chao, chao. Hasta luego. Hasta luego.